Perdona Quizá te vi llamar Y no presentarme así Perdóname la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que ahora en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes que tan mal La puede uno pasar La puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día yo intenté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a mi Cara a cara y frente a ti Si me quedo Si me quedo Si me quedo Yo le tomé No le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú No le tomé No le tomé Gracias por ver el video.